Para hoy, primero de enero, vamos a hacer una ensalada de pollo al olivo, súper fácil de hacer en casa. ¿Qué necesitamos? Pechuga de pollo precocida, unos trocitos, listo. Los desmechamos así, no tan delgaditos, más bien gruesos. Ponemos la cebolla, ponemos zumo de limón, así. Ponemos un poco más de limón. Una vez le ponemos el zumo de limón, el color de la cebolla va cambiando, se pone más intenso, se pone más morado. Ponemos sal y pimienta, ponemos orégano. Tenemos aceitunas verdes, tenemos zucchinis, zucchinis fresco, verde y amarillo. Ahora, aceite de oliva. Vamos a ser generosos con el aceite de oliva. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Tenemos aquí un mix de lechugas. Simplemente las vamos a trocear con la mano. Unos trozos no tan pequeños. Aquí tenemos todo aderezado. Una vez hayan puesto las lechugas, tienen que servir de inmediato, porque si no se van a marchitar muy fácil. Entonces vamos poniendo toda la mezcla aquí. Que se vea el pollo. Ponemos unos pimentones asados. Unas cuantas julianas de pimentón. Unos cuantos tomates. Así. Y finalizamos con un toquecito de miel y balsámico. Ponemos de esta manera. Súper fácil para el primero de enero, ensalada de pollo al olivo. Si quieres conocer más recetas como esta, nos pueden seguir en www.caracoltv.com.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!